Ok, mis amigos, vamos a hacer esto, esto va a ser algo hermoso, esto va a ser algo increíble, esto es para mi amigo Jonathan Alvarado, este es para ti, amigo, bueno, vamos a pintar Goten's, from Dragon Ball, Spray Paint out, mis amigos, ok, enano, acrílico, gloss, eye gloss, esmaltes, acrílicos, spray, aerosol, todos brillantes, ok, de acuerdo, listo. Listo, comenzamos con los pinceles, esto lo hice todo con pincel, amigos, bueno, me llevó un buen de tiempo, por eso es que lo acelere, esto es para que nada más lo vean ustedes, que si fue hecho a mano. I did this video, my friend, short, because it take me a long time to make this one, so I just want to show you how it looks, how I did. It's a little short video, my friend, hope you like it, espero que les haya gustado, y bueno, ahorita vamos a comenzar ya, lo vamos a tapar, we're gonna cover this with a stencil, because we're gonna paint the background, let's make it, ready, listo. Ok, vamos a hacerlo fácil y rápido, bastante pintura, ahora paint, my friend, let's put some more paint right here, vamos a ponerle bastante, como que por aquí, como que por aquí, le hace falta más morado. Yeah, there is some trouble, mixing paint together, pintando los dos así, se va mezclando la pintura, that's how we're mixing all the colors, looking like this, together, at the same time, al mismo tiempo, así es como se hace la combinación de colores, ok. You got it, ya lo tienen, yo también, ok, I think it has some purple, creo que tiene un poco de rosa, y se lo voy a poner aquí, with a little bit of light blue, un poco de azul, And then, I'm gonna do some texture, of course, y voy a hacer un poco de textura, por supuesto. Si, wow, look at this, looks awesome, eso está mirando precioso, me encanta como se ve todo esto. Bueno, vamos a ponerle otro por acá, let's put some more pink, blue, navy blue, no, baby blue, es un azul bebé. Bebé, claro, en español, de acuerdo, ok, look at that, wow, acá necesitamos otro poco. Wow, and then more, wow, and then more, wow. Bueno, un poco de blanco, le damos un poco más de textura, así, wow, 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 wow. Perfecto, let's see, a new, a new style, vamos a crear otro nuevo textura, mira, vamos a pintarlo aquí encima, let's put, let's paint it, it's over, on this newspaper, look it. Let's put, let's put this, and now let's, let's make some touch, like that, look it, wow, I think it works too. También funciona, mira, wow, 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 mira, si funciona, eh, mira, 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 si, ok, so let's make it like that, vamos a pintarlo así, once again. Nueva, nueva, nueva técnica, new technique, my friends, put your paint over, and now, let's touch over, wow, 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 las particulas, la energía, la fuerza. Ok, my friends, this is, oh, my friend, for my friend, Jonathan Alvarado, a big fire for you, my friend, two, three, four, fire, fire, for you, my friend, ok. Un grande fuego para ti, Alvarado, Jonathan Alvarado, ok, my friend. Wow, 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 that's big doggie, it's el perro, esta perron, esto esta perron, it's Spanish, my friend. Ok, so now, let's keep making, making, because this one, it's going to be something beautiful, porque esto va a quedar precioso. There it is, ya tengo textura por allá. All your comments, my friend, I read all your comments, and believe me, one day, I will make all those paintings requests. Todos sus comentarios por allá, yo los leo, y créanme que los voy a hacer todo, hasta, aunque sea es lo último que haga en la vida, ok. So, relax, reláquense todos, que vamos pintando, y vamos avanzando. And then we just keep, ok, so my friend, beginners, look at, wow. Woo, it's the energy like this, oh, like this. Like this, this is my comment, comment, ha, fire, fire, come, come, ha, no, it's like, come, come, ha, you got it? My fire, you know, esa es mi fuerza, mi energía, ha, ok, se le movió mi cámara, vamos a arreglarlo, let's fix it. Perfect. Fruit. Now, let's create the amazing particle, la partícula, la energía, wow, I got it, y ya lo tengo. Y ahora, let's paint all around, this is on camera, let's do sobretienzo. Mmm, 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 mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ok so now it's finished perfecto so now my friends just beneath to the painting it's time to sit it we need to quill coat this paint my friends ok quill coat transparente quill coat my friends quill coat enamel acrylic spray paint quill coat now it's finished my friend thank you very much I hope you enjoyed it we are finished god thanks for all my friends especially for my friend Jonathan Alvarado thank you very much so my friend now it's just finished this is the end of this painting you can follow me on Instagram Porfirio Jimenez Art Porfirio Jimenez on Facebook and Porfirio Jimenez on YouTube ok my friends so thank you very much this is finito so let's make the last fire just sit in feel in the paint solamente sellamos la pintura con el fire ok my friends remember that let the paint get brighter y la pintura con quieto ya más brilloso de lo que normalmente fire 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 yeah finito thank you very much hemos terminado welcome to Porfirio Jimenez the Mexican spray paint artist the awesome the amazing the fire gotta let's go yeah here here we're sores y